Dos nuevos actores salen a la luz en la compleja trama organizada en torno a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para convertirse en la máxima autoridad del Ministerio Público y asegurar su permanencia en el poder. Provincial Tito Barrio Hualcas, del equipo oficial fiscal contra la corrupción del poder. Hernán Garrido Leca, exministro del gobierno aprista y quien está investigado por el caso Odebrecht junto a otros representantes del APRA, es sindicado por el Ministerio Público como parte de la organización criminal liderada por Benavides. Según la tesis fiscal, Garrido Leca habría intercedido ante la Junta Nacional de Justicia para lograr el nombramiento de Benavides como fiscal de la Nación, a cambio que ella asegure la destitución de Rafael de la Barba, del puesto de fiscal coordinador del equipo especial Lavallano. Y por otro lado los intereses particulares de estas dos personas que colisionan directamente con lo que ha sido mi desempeño funcional. Ahí yo me convierto en un personaje incómodo que debe ser retirado a todo costo. Situación que se hizo realidad el último 27 de noviembre. El abogado José Luis Guayón Dalorto es el otro rostro que aparece en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía contra la corrupción del poder. Él, junto a Garrido Leca, habría logrado el nombramiento de Juan Fernández Geri como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para coordinar también la destitución de Rafael Vela. Además, habría coordinado en sus oficinas una serie de acciones para beneficiar la defensa de Emma Benavides, hermana de la hora exfiscal. El documento precisa que el 22 de noviembre del 2023 se tenía todo listo para la suspensión de Vela. Sin embargo, ésta se reprogramó. Lo que ocasionó que la exfiscal de la Nación se reuniera el 23 de noviembre a las 7 de la mañana con Guayón y Garrido Leca, donde acordaron seguir presionando al jefe de la Autoridad Nacional de Control para que lo destituya. La intención era frenar el avance del caso Odebrecht, que vincula en una de sus aristas a varios miembros del APRA, entre ellos el propio exministro Garrido Leca. Buscamos al abogado Guayón y al exministro Garrido Leca. Este último respondió vía WhatsApp. Es absolutamente ridículo. La Junta Nacional de Justicia realizó un concurso. Son siete miembros y los siete votaron para sus nombramientos. A menos que me atribuyan poderes hipnóticos, no entiendo cómo podría haber logrado eso. Es una calumnia. Mientras la Junta Nacional de Justicia aseguró que realiza procesos transparentes y sin interferencias, tomando así distancia de la tesis fiscal. En la investigación está incluido también Rudy Renzo Aguedo del Castillo, quien sería el enlace entre Patricia Benavides y el jefe de la Autoridad Nacional de Control, para ir por la destitución de Vela.